¿A poco no? ¿A poco no? ¿De quién nos cayó? ¿A poco no? 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 ¿De quién nos cayó? ¿A poco no? 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 A poco no saqué de quicio con este oficio La calle fue mi vicio desde un inicio Hice rap sin esperar algún beneficio Por eso lo poquito que llega lo desperdicio Yo sigo en mi sano juicio a pesar de como me guache Blago tatuado con ojeras de mapache De la tierra del tepache pura de color pistache Y andando bien borracho me vas a ver el guarache A poco no la cabeza la moviste El pájaro es feliz siempre y cuando le den al piste La mirada triste pero ando con la flota La gota no se agota aquí vale verga la chota Toda la tropa ya sabe que tranza Desde el lado pesa más la balanza Yo ando con puro pasado de lanza Saben que desde el lado no hay fianza Perseverancia por gusto y de coraza La huelga está en la casa Guanatos dándose grasa ¿A poco no? ¿A poco no? Que los cayó ¿A poco no? ¿A poco no? Agarre calló ¿A poco no? ¿A poco no? Parece rayo ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Azteca, tu checa, lleno y pa' de la asta de Rebeca. Derecha, la flecha, con el to' bar y pechas. Yo soy el mero mero pa' prender la mecha. Desde el centro de la silla se divisa el panorama. Ella en Guanato siempre fuma marihuana. Nunca desde comer a perro ajeno. Porque pierdes el pan y también pierdes al perro. ¿A poco no? Puras rimas ilegales. Y Donald Trump que chingue a su puta madre. Un desayo, yo, dos, uno y dos, Erwan. Pura casa mexicana haciendo rap, yo. En Monterrey estamos armando este business. ¿Y a poco no? Palarrucas son los chismes. Con esta me despido como un corrido. La conexión de Regios y Tapatillos. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿De quién los calló? ¿A poco no? ¿A poco no? Haga de callos. ¿A poco no? ¿A poco no? Fares de rayos. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿De quién los calló? ¿A poco no? ¿A poco no? Haga de callos. ¿A poco no? ¿A poco no? Fares de rayos. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? Tengo grandes tesoros y no de dinero Más de 15 años sobreviviendo en el guero No te compares, yo tu bebida de perro No eres real, eres un pinche fariseo Hay uno que otro morrío que se hace llamar verdadero rapero Pero cuando yo me los topo, sus pinches fachazos de reggaetoneros Yo sin rodeos, cuando lo hablo, digo las cosas directo y de frente No cruces las rayas del 821 y corto se pone bien caliente ¿Entiendes? Ya no le des vueltas al asunto Aquí en los Fresnos 821, controla y punto Te dejo al acto, directo para los Fresnos Pura Sur 13, cultura, yo represento Te dejo al acto, directo para los Fresnos Pura Sur 13, cultura, yo represento ¿A poco no? ¿A poco no? Que los callos ¿A poco no? ¿A poco no? Haga de callos ¿A poco no? ¿A poco no? Pare de rayos ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Que los callos ¿A poco no? ¿A poco no? Haga de callos ¿A poco no? ¿A poco no? Pare de rayos ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Hoy quien los cayó, ¿a poco no? ¿a poco no? Haga de callo, ¿a poco no? ¿a poco no? Paren el rayo, ¿a poco? ¿a poco? ¿a poco no?